¿Cuál fue el negocio de hostelería? Lo difícil que es sacar un negocio con gente y con contratos. También nosotros tuvimos suerte de coger unos años muy buenos, la verdad. Iván se fue a Varsovia y pasamos muchos años en que Iván se iba los martes a Varsovia y volvía los viernes. Y yo a veces iba a Varsovia, pero yo normalmente estaba aquí llevando las obras y con los niños, todo eso. Y fueron unos años complicados, porque yo me acuerdo que Iván se iba a las 5 o 4 de la mañana en un vuelo de Lot, que era un avión de estos de hélices, que los aterrizajes en Varsovia eran terribles, con unas nevadas impresionantes. Y ahí aprendimos también cosas, aprendimos a trabajar con los polacos, con los alemanes. Iván hizo un trabajo ahí extraordinario. Y aquí seguíamos manteniendo todas las obras abiertas. Y luego ahora me encuentro a muchas de la gente esta con la que yo estaba en obra, maravilloso, que son amigos míos, ya carpinteros, cerrajeros, pladuristas, donde las pasábamos canutas intentando terminar obras, me los encuentro ahora en los mítines de Vox. Y me parece, eso me hace muchísima ilusión, mucha ilusión, porque cosas de las que hablábamos allí, de repente, las tenemos en Vox. Y me meto en política porque me doy cuenta de, bueno, que nos estábamos siempre quejando de por dónde iba España, ¿no? Veíamos el telediario, nos quejábamos y decíamos, qué horror, qué desastre, pero el tema de Cataluña, el zapatero cuando llega. Y fue una combinación de cosas. Yo me di cuenta, bueno, pues que en mi casa siempre me habían dicho que si no defiendes la libertad hay un momento que la pierdes, ¿no? Y me acordaba de eso, que siempre me lo habían dicho en mi casa y lo tenía grabado. Por otra parte, pues los niños, ¿no? A mí mis hijos, hay un día que pasa una enana por delante del salón, cuando estábamos viendo, Iván y yo, la televisión, y estábamos quejándonos de por dónde iba España, y se plantó delante de la televisión desafiante y nos dijo, ¿y vosotros ahí quejándoos, sin hacer nada? Pues sí que estamos bien. Y dije, pues tienes razón, tienes razón, la enana esta, ahora en el clavo, estamos quejándonos siempre y no hacemos nada. Entonces un día Iván conoció a Santiago Abascal en una cena y llegó a casa y me dijo, oye Rocío, he conocido a Santiago Abascal, me ha contado que tiene al día siguiente un juicio en la Audiencia Nacional contra unos bilduetarras que la habían acosado y la habían atacado hace unos años, y iba solo con su abogado, que era Javier Ortega, y con un amigo que era Enrique Cabanas. Y me dice, mira, mañana tenemos un día, teníamos una firma en un notario, un edificio con muchos compradores y vendedores, me dijo, mira, yo no voy a ir, vete tú, yo voy a acompañar a Santi a la Audiencia Nacional, porque no puede ir solo, no la acompaña ni los suyos del Partido Popular. Y allá fue Iván, acompañó a Santi, se hicieron amigos, empezamos a colaborar con Denaes, y a partir de ahí se montó Vox, es que fue así. Y es que nunca miro atrás, yo siempre miro hacia adelante. Entonces yo tengo, claro, un objetivo, que es dejarle a mis hijos una España mejor, y siempre estoy chun, 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 con un objetivo claro, con las luces largas puestas, y a ir resistiendo, ¿no? Y yo creo que eso es el camino, y vamos a conseguir aportar a España algo que es muy necesario. Yo creo que mis hijos lo entienden, y lo entenderán, aunque sí suponen sacrificios, pero todos tenemos que hacer algún sacrificio siempre. Bueno, pues te da pena, ¿no? Porque antes tenías tiempo un poco para estar con ellos, y para recogernos de colegio, y para... Pero ellos también son los primeros que me animan a mí, ¿no? Que cuando yo a veces estoy con un poco de remordimiento, que nos pasa a las madres, y estamos ahí, chiquitín, ya verás, mañana voy a poder estar más, o dentro de unos días acaba la campaña, siempre estoy igual, porque llevamos de campaña tres años, ¿no? Esta es de las últimas campañas. Son ellos los que de repente se ponen serios y me dicen, mamá, pero en esto estamos todos, en esto estamos todos, eso me lo ha dicho, me lo dijo el segundo y me dejó impactada, en esto estamos todos. Y el otro día que salía yo de casa toda agobiada buscando por ahí mascarilla, no sé qué, me faltaba organizar a un niño que no sabía qué iba a hacer con él, a qué favor iba a pedir, me paso el día pidiendo favores, ¿no? A hermanas, amigas, con los niños, y estaba yo ahí agobiada, no sé cómo voy a hacer esto, dijo, dije, y me dijo la enana, me dio una mascarilla y me dijo, yo sí sé cómo lo vas a hacer, por España, venga, fuera, y fue ella la que me largó de casa, ¿no? Entonces, al final ellos son los que nos impulsan. No, hombre, alguna vez me han dicho, hago una frase tipo, mamá, recuerdo cuando nuestro plan era los columpios y no era una manifestación, esas frases en casa, pero bueno, también tengo manifestaciones en casa, o cuando digo, niños, vamos a los columpios, dicen, no hables en mi nombre, o sea que también nos reímos, pero bueno, oye, tiene consecuencias en muchas cosas, no podemos salir a montar en bicicleta y en patinete como lo hacíamos antes, ¿no? Tenemos que con seguridad, tenemos que avisar a mucha gente, pierdes libertad y te complica mucho la vida, ¿no? Pero bueno, yo espero que lo entiendan y que en un futuro digan que entre todos hicimos algo por España.